Yo hace poquito ya me enteré. ¿De cuántos meses está embarazada? Ella me dijo cuando me enteré que estaba de tres meses ya. ¿Y ahora cuánto estaría? Ahora no sé porque... La guayna mayor, Cintia, que está con ella, no me llama, no me dice nada. Ahora me enteré que estaba internada en Posada porque yo vine acá, traté de mandar un mensaje, pero dice que le digan que era yo, para ver qué me decía. A ver, ¿cómo se entera usted que estaba embarazada? ¿Quién le cuenta a usted que estaba embarazada a su nena? La abogada del asistente social. ¿Usted desconfiaba que ella estaba embarazada? Sí, el mes de enero era para hacerle unos controles porque no podía comer nada de frito, nada. Reviro tampoco no podía comer. ¿Ella vivía con usted? Sí, vivía así conmigo. ¿Hasta cuándo vivió con usted? Hasta el 28 de diciembre. ¿Y ahí se fue con quién? Ahí los asistentes sociales fueron allá y... Ahí me dijeron que conmigo no podía estar más. ¿Por qué? Porque le encontraron con este muchacho, con Richard. ¿Cuántos años tiene Richard? Él tiene 28. ¿Cuánto hacía que se conocían ellos aproximadamente? El mes de... Junio, por ahí. Pero así hablaban, así. Pero él me dijo, en el que iba a ser novio de ella, yo le dije que no porque era menor. Cuando usted se entera que ella está embarazada, ¿se preocupó, se asustó? Me preocupé y le llamé a Richard, le dije. Porque ya mi hija mayor me dijo que está embarazada y es muy complicado. ¿Usted sabe que corre el riesgo la vida de su hija? Sí. Ese me interese. ¿Usted sabe que espera de gemelo, mellizo? Mellizo. Supuestamente es mellizo, me dijeron. ¿Usted cuánto hace que no la vea a ella? Yo hace más de una semana y algo. ¿Ellos se fueron a vivir a otro lugar? Ellos, bueno, prácticamente vivían acá atrás de la escuela, acá arriba. Y ahí hace unos días me enteré que mientras que Cintia estaba para la posada, el marido de ella se cambió. ¿En qué parte? No sé. ¿Usted no sabe dónde fueron a vivir los dos? No. No sé. ¿Y usted sabe que si Richard está por acá? No, tengo una amiga que me dijo que se enteró que está en Formosa. Sí. ¿Cómo que huyó? Sí, anda corriendo. ¿Él sería el papá de estas criaturas? El papá de los bebés. Incluso él me dijo que se quiera hacer cargo, pero yo hablé, le hablé a la abogada, todo, me dijo que no. Porque tiene prohibido el acercamiento a ella. No, ya, no. No, ya.